hola qué tal y bienvenido al canal de dilo en tutos pc quien te habla diego lozano el día de hoy quiero enseñarte a programar tus publicaciones en una fanpage ya que esta herramienta de publicación es muy útil para las personas que administran páginas en facebook puesto que permiten programar las publicaciones de una semana 15 días o un mes para este ejercicio me encuentro en este momento en la fanpage del canal de dilo en tutos pc y quiero programar una publicación entonces voy a escribir la publicación normal por ejemplo voy a escribir acá quieres crear una fanpage para tu negocio marca u organización y no sabes cómo hacerlo aquí un vídeo tutorial que te enseñará el paso a paso para que tú lo hagas listo entonces este es el anuncio que va a tener mi publicación ahora lo que voy a hacer es anexar el enlace del vídeo que yo quiero publicar en este caso como crear una fanpage copio el enlace y lo pego en la publicación entonces vemos cómo se mostraría la publicación entonces para programar esta publicación lo que voy a realizar es no dar clic en el botón publicar porque si doy clic aquí lo que va a pasar es que se va a publicar el mensaje de una vez lo que quiero hacer es programarlo entonces voy a dar clic en la flechita que se encuentra al lado derecho del botón publicar se despliegan estas opciones y de estas opciones voy a seleccionar la que dice programar entonces aquí yo puedo seleccionar la fecha y la hora en que quiero que automáticamente se haga la publicación en este caso o sea ya sería darle clic en el botón programar en este caso quiero mostrarte otra manera de programar estas publicaciones lo que voy a hacer entonces es copiar el anuncio de mi publicación voy a cerrarle esta publicación voy a decirle que si no voy a programar nada otra forma de hacerlo es dirigiéndome a la pestaña de la fanpage esta que dice herramientas de publicación es importante mencionar que esta programación de publicaciones solamente se pueden hacer para páginas en facebook entonces estamos aquí en esta opción herramientas de publicación aquí lo que va a realizar ahora es ir a la opción que dice publicaciones programadas entonces para este caso quiero mostrarte que yo ya tengo unos anuncios programados para distintas fechas entonces en mi plan de administración de esta página está hacer tres publicaciones por semana yo ya tengo programado estas publicaciones hasta el 23 de enero si entonces en este caso la voy a realizar para el 25 de enero entonces estando en esta zona para yo programar la publicación que quiero lo que voy a hacer es dar clic en el botón crear voy a venir acá igual me aparece el mismo cuadro que antes lo que voy a hacer es pegar el anuncio que había puesto antes se muestra de la misma forma esta vez si voy a dar clic en el botón programar y voy a seleccionar entonces la fecha en este caso sería para el 25 de enero del 2017 y quiero que la publicación se haga a eso de las 10 de la mañana si le digo programar ya se está haciendo la programación voy a actualizar aquí porque no se está mostrando la mira que ya se muestra acá 25 de enero si voy a actualizar acá para que me aparezca en cola y visualicemos que ya entonces tengo programado los anuncios de esta fanpage hasta el 25 de enero y la verdad no me ha tomado mucho tiempo ahora que si la publicación te quedó mal y quieres editarla pues lo que haces es dar clic sobre el anuncio que quieres editar le das clic al botón editar y haces la edición que tú requieras en ese momento o si tú quieres eliminar la publicación programada que acabas de hacer lo que haces es seleccionarla palomearla en el lado izquierdo vienes acá al botón acciones y le dices eliminar yo en este caso pues no deseo eliminarlo quiero que esta publicación ya me quede programada entonces voy a dejarlo allí bueno eso es todo como te mencioné antes esto es una herramienta muy útil que nos permite ahorrar muchísimo tiempo es una herramienta en la que si tú deseas puedes hacer la programación de todo un mes y esto te puede demorar aproximadamente una hora entonces es una herramienta que se utiliza mucho bueno si te gustó este vídeo dale me gusta si sabes de alguien que de pronto necesita este vídeo por favor comparte y no te olvides de suscribirte a mi canal muchísimas gracias y hasta una próxima gracias